Tan solo, tan sordo, tan rojo, tan solo, tan solo, tan rojo, tan solo tú que eres. A mí me gustan mucho esos dobles sentidos. De repente es un tan solo en soledad y luego un tan solo tú, si tan solo me oyeras. Por decir algo, si hay algo de la melodía aquí, me van a decir, este, tan solo me importará. O sea, eso es lo que andamos.